Vive la final de Copa Primera 2022, dos grandes luchando por el título. Real Estelí, el actual campeón de Liga Primera, enfrenta al subcampeón de la apertura 2022 en esta tremenda final. Walter Ferretti buscará convertirse en el primer bicampeón del torneo y Real Estelí lucha por obtener el primer título de Copa Primera. Miércoles 1 de febrero, 7 de la noche, sigue la transmisión a partir de las 6 y 15 de la tarde a través del canal oficial de Liga Primera.